Harvest Pies. Es una mezcla, los cuales sus ingredientes son cacia, canela, clavo, nuez moscada, que reconfortan y son acogedores. El cedro, que es relajante, y el eucalipto, que es fresco y edificante. Llamada también una mezcla para reuniones otoñales. Lo puedes difundir para elevar tu estado de ánimo durante los cambios de estación. Agrega una o dos gotas al popurrí otoñar casero para que huela muy rico. Para uso tópico, puedes poner una gota con 10 de fraccionado de coco. Crea sentimientos de calidez y felicidad. Su aroma es edificante. Para ambientador casero, puedes agregar varias gotas en una botella de spray con agua y crear un ambiente estable y acogedor. Excelente manera para relajarse al final del día. Proporciona un efecto calmante y relajante cuando se inhala. También purifica y refresca el aire mientras se mantiene un estado de ánimo positivo y elevado. Puede causar posible sensibilidad por la canela y la acacia. No lo uses durante el embarazo o lactancia y esta mezcla no se ingiere.